muy buenas y bienvenidos a otro magnífico episodio de probando máquinas con comerjuegos y pues hoy estamos en 77 double lag casino y bueno vamos a probarlo vamos a jugarlo de momento estoy aquí mandado un millón por empezar más 500 mil que tenía por ahí ahora tenemos 233 spins no sé exactamente qué son porque eso parece una máquina pero bueno vamos a probarlo vamos a empezar espero que os guste que me guste y me encantaría que dejarais un buen me gusta que os quiera este canal si no lo estáis que es completamente gratuito tanto una cosa como la otra y me alegra bastante la verdad y pues vamos allá spin a ver qué tal vale cargando aquí está perfecto podemos trabajar un poquitín algo así perfecto a ver si toca algo no toca nada vamos a subir la apuesta vale charco le hemos conseguido un poco más de dinero no está mal aunque estamos perdiendo y eso ya nos mola vale 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 esto cuánto nos da vale vale no está mal no está mal bien ya nos ha aumentado lo que hemos empezado así que cuál de paraguay vale voy a poner un momentino una cosita You bet, bet in the... Vale, muy bien Vale, vale Vale, vamos a Poner aquí al lobby, vamos a buscar Otra máquina El 88 Dragon, no E, tot, 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 tot Multi por 3, vale Esto lo desbloquen en el nivel 30 mi por 10 diamante no creo que voy a quedar con el 888 drago vale muy bien vamos a ver peter line 600 bueno a ver que tal vale no se que coño es eso vale tenemos un bonos dos bonos tres bonos vale guay tenemos 10 spins vale vale sí que está caliente esta máquina si van sumando monedas lo que no sé qué narices es esto de las monedas pero bueno aquí tenemos este bus que se ha quedado aquí no sé por qué aquí tenemos otros bus que se ha quedado ahí me quedan 5 tiradas vale bueno tenemos el monto de medio millón así que guay el paraguay tenemos una última tirada creo efectivamente con más wills hemos ganado setecientos ochenta y nueve mil seiscientos el no está mal no está mal vamos no vamos a engañarnos soy un firmo vale ahora quítame esto por favor vale gracias ya sé lo que ganamos no te preocupes vale seguimos un bonos otro bonos y el tercero no vale una monedita también que alguien me explique exactamente que son las monedas bueno ahora lo veremos vale tengo que clicar en tres minas gran 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 otro la verdad que tiene que ser el chico porque dice lo hacen mucho más difícil que el toque es al menos más teniendo algo o sea es un buen punto es ha gustado ese punto me ha gustado vale un bono tenemos el segundo tenemos el segundo y tenemos el tercero no tenemos el tercero programa 24.000 fichas así que vale guay vale primer bolos para que el tener solo 27.000 vale no está mal vale un bonos y ya está vale esto no va subiendo voy a subirlo aquí a mil vale tenemos otro perfecto sigamos un bonos y ya está ah bueno y premios oh five of a kind vale guay que ganamos 110.000 bueno no está mal para un cinco o seis para un five of a kind eeeh 310 apostando 300 pues no es mucho pero bueno supongo que será el menor premio que hay bueno 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 dos bonos tres bonos vale pusimos dos fichas y los free spins a ver si conseguimos algo de momento parece que no gran cosa bueno a ver se nos quedará el will vale guay algo es algo vamos consiguiendo moneditas que ya está bien un bonos dos bonos y dos moneditas bueno no está siendo gran cosa que digamos la verdad tres monedas oh my god vale hemos ganado tal pascual vale sigamos vale 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 nada sigamos vale subimos de nivel bueno quiero volver a conseguir lo de las monedas después cambiaremos de máquina donde quiero conseguir lo de las moneditas vale un bonos y ya está vale sigamos un bonos y ya está solo dos moneditas uuuh casi otro five of a kind un bonos dos bonos nada pero conseguimos un poco de dinerito no está mal otra monedita un bonos cuatro monedas oye pues eso estaba bastante bien eh bueno a ver si conseguimos que se llene me imagino que sea cuando se llene que cada vez tardará más en llenarse me imagino supongo lo bueno es que tenemos un millón más de con lo que hemos empezado así que no está mal del todo en realidad la verdad está bastante bien un bonos un bonos una moneda dos monedas un bonos una moneda bueno otra moneda vale eso que se vaya llenando dame bonos no me da bonos un bonos un bonos dos 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 no bueno sigamos vale dos monedas bueno una moneda otra moneda un bonos dos 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 tres 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 dos no me va tocando bastante lo de las monedas así que se vaya llenando lo que es mal haría que hubiera como un indicador de cuan lleno o cuan vacío está eso no te lo voy a negar tres moneditas vale vale ya me he estado comiendo monedas no suelta nada eso ya no no mola mucho pero bueno vamos allá un bonos dos 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 tres bueno tres tres no vale bien subimos a nivel cinco vale guay estamos bajando eso y eso no mola mucho otra moneda esto no para de tragar monedas no me da nada a ver si me lanzo pronto que no esta vez parece que ya no me da un bonos dos bonos dos ah dos monedas vale no me lo va a dar sigamos otra no me lo va a dar sigamos un bonos dos 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 no un bonos dos 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 no bueno 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 a ver vamos a seguir si no otro rato lo quito porque madre mía a ver dos vale me tocará el tercero efectivo y wonder no me gustan de nuevo al principio pero ahora me toca una cosa y no me toca la otra vale esto voy perdiendo un bonos dos monedas tres monedas un bonos bueno 165 no está mal dos monedas lo que en cada turno tocan monedas ahí está y ahora toca la mínima otra monedita más ahí está un bonos dos bonos no o aun si no si no ź estamos dando el 289, no está mal nada, vale, sigamos esperamos 1500 o sea, un millón 500 mil un bonus, una moneda y ya está vale, vale, bueno, pues bien, volvemos a subir no está mal vamos un bonus, otro bonus no voy a hacer unas pocas tiradas más y si no, pues nos vamos creo que esto lo puede ser vamos a ir así rapiditos vale, otras monedas que tampoco me lo he dado así que vale, otras monedas voy a hacer tres tiradas más una dos tres y siempre hay que hay un poco de más a ver, hemos ganado aquí hemos ganado, bueno, le vamos a dar una poquita oportunidad más dos uno y un bonus vale, una vale vale vale, ahora la última la de como consolación voy a llamarla de alguna manera uh, mucho vamos a darle un avance por si acaso nada, pues nos vamos para el lobby y vamos a probar cual probamos cual probamos drag drag dragon bueno me ha cago dragon bueno, vamos a probar a ver y vamos a probarla un poquitín a ver apuesta 25 mil vale me parece bien sigamos vamos a ver si toca algo 16 no está tocando nada bueno, haciendo 40 mil cuando toca aquí 215 mil bueno, mira algo es algo a ver si va tocando algo 8 mil nada 60 mil bueno estaba bien en concreto no mola tío lo que hace que no es un guapo no es un guapo no hay buenos premios no veo el bonus no veo nada bueno bueno, mira hemos subido de nivel vamos a dejarlo por aquí vale bueno, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado eso sea sido me encantaría que me dejarais un buen me gusta que os suscribáis a este canal que es completamente gratuito y nos vemos en el próximo vídeo con más un saludo a todos que os saludo a discutir y nos vemos